En estos días hemos visto y prestado atención al tema de las declaraciones juradas de bienes. Generalmente las declaraciones juradas de bienes que son obligatorias para un conjunto de funcionarios por ley en la República Dominicana pasan sin penas ni gloria. La gente va y hace una declaración, en algunos casos llevan cantidad de documentos y a veces ni siquiera es verificado si lo que usted dijo que piensa tener es finalmente lo que tiene. Pero la declaración jurada de bienes es el recurso idóneo para que los funcionarios públicos, los que van a ocupar cargos en la administración pública, declaren bajo juramento cuáles son los bienes que tienen. Tienen que registrar desde las casas, las acciones, los ahorros, los carros, todo lo que tengan, incluyendo la comunidad conyugal. Esto es una manera de que el Estado, en este caso el Estado Dominicano, pueda hacer comparaciones, sepa exactamente qué es lo que tiene esa persona. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que estudió un caso en el que se elevó un recurso para que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional una parte de la ley de declaración jurada de bienes bajo el entendido que esa ley se penetraba en la privacidad de las personas. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Le dijo no. Esta ley, lo que está haciendo ningún funcionario, ninguna persona que tiene una función pública, que por la naturaleza del servicio que presta, está obligado a hacer una declaración jurada de bienes, puede interpretar que cuando se le están pidiendo esos datos es una manera de inmiscuirse en su vida. No, todo lo contrario, no hay un perjuicio y hay una garantía de que el servidor público tenga que rendir cuentas como efectivamente está obligado. Es una situación de bienestar público, de bienestar colectivo. Esa sentencia que me compartía alguien que conoce de los temas de la administración pública, yo considero que es importante para aquellas personas que han dicho que se le está como entrando en su vida privada, sobre todo algunos diputados, han sido los menos. Lo que sí hemos visto es una cierta resistencia, sobre todo de legisladores, y hay que recordar que la ley de declaración jurada de bienes, como todas las leyes dominicanas, fue aprobada en el Congreso Nacional, es decir, que pares de ellos antes, sus pares de legisladores, antes que ellos decidieron cuál era el texto legal que tenía que tener esa ley. Según el reglamento que tiene y lo que postula la ley, la Cámara de Cuentas está habilitada para poner ciertos, ciertas preguntas, organizar y pedir apoyos o suministros de datos que le hagan determinar, que le permitan determinar que lo que usted está afirmando ahí es cierto. En ese sentido, hoy tuve la posibilidad, justamente este día, de conversar con José Horacio Rodríguez, que fue diputado por Opción Democrática y que perdió por el azar de la vida política dominicana, porque José Horacio sacó más votos que mucha gente que está en el Congreso, pero no ganó, así como hay otras demarcaciones donde pasó lo mismo, con mucha gente que tenía más votos, pero que con el método de conteo aquí no se quedaban. Pero ese es otro tema. Básicamente, José Horacio dice que siente que ahora el procedimiento que ha puesto la Cámara de Cuentas es mucho más rápido, es mucho más ligero, es mejor que el que se tenía antes, como él tenía esa posibilidad comparativa. En su caso, la declaración jurada de bienes la hizo el pasado domingo. Habían unos 17 monitores recibiendo a las personas que iban. O sea, la Cámara de Cuentas puso recursos, puso personal, puso estructura, para que aquellos que querían hacer la declaración jurada de bienes la hicieron. Resultado, hasta este momento. Y voy a decirle cuáles son las declaraciones que teníamos hasta el día de ayer. Es posible que en el día de hoy alguno que otro diputado llegara para presentar cuáles eran las que dijeran, bueno, vengo tarde, pero aquí estoy. Pero hasta ayer teníamos a 120 diputados, 190, 120 diputados, quiere decir que unos 70 estarían faltando por hacer su declaración jurada de bienes y 19 senadores, de 32, perdón, sí, senadores, 19 senadores. Quiere decir que tenemos al final 139 declaraciones juradas, eso hasta cerrar el día de ayer, iban incrementándose. Le piden documentos básicos para usted demostrar, pero mucha gente sabe, si usted quiere pensar, si eso da lucha, si da brega, piensen, por ejemplo, los dominicanos y dominicanas que van a pedir visa para ir a Estados Unidos. Usted tiene que llevar todo, usted tiene que llevar su carta de trabajo, tiene que llevar copias de sus cuentas, qué es lo que tienen los movimientos económicos, si usted tiene un carro, quiere documentarlo. Ahí hay un apuro de la gente. ¿Qué quiere hacer la gente? Está apurada. Muchos dominicanos están apurados por demostrar que tienen un poco más. Y incluso yo conozco gente que lo que dice es, ay, a la prima mía, a la hermana mía, le dije que deposite mi cuenta para que la cuenta se vea como un movimiento. Al final eso tiene pocos resultados porque es un movimiento histórico lo que están analizando. Si usted tiene la capacidad económica para usted tener una visa, que no se le va a quedar como un peso muerto a otro país que no es el suyo. En el caso de los legisladores, ellos no están pidiendo visa. Están pidiendo algo más importante que una visa. Es más importante. Es más importante, primero, rendir un servicio público con idoneidad. Segundo, aportar tranquilidad. Tercero, cumplir la ley que han jurado cumplir, pero además una ley que hicieron los congresistas, la ley para la declaración jurada de bienes sociales, que no debería ser un problema hacerlo. Con respecto, por ejemplo, vi que decían que si tienen hermanos o si tienen hermanas que tienen que poner los nombres, sí, le piden los nombres y las cédulas, no le piden más, no le piden las cuentas bancarias de sus hermanos o hermanas, no sé si a José Horacio, son los nombres. ¿Cuál es el problema? De que si usted va a hacer una declaración jurada de bienes, usted ponga quiénes son sus hermanos o sus hermanas. La declaración jurada de bienes en República Dominicana ha servido para contrastar grandes fortunas que se gestaron al calor del Estado. Qué bueno que usted puede tener el talento para hacer dinero. El problema es que algunos funcionarios tienen talento para multiplicar sus cuentas personales y no le aplican ese mismo talento a las cuentas del Estado, a las cuentas nacionales. Entonces nosotros hemos tenido procesos judiciales, en casi todos los procesos judiciales que tenemos en República Dominicana por corrupción, sale que las personas imputadas hay un registro de su declaración jurada de bienes y muchas veces entre la primera declaración jurada de bienes y la que tienen al final del trayecto de servicio en entidades públicas, no tienen justificación o por lo menos tienen algunos datos que resultan, digamos que atractivos, que resultan, que llaman la atención. Datos de que hay un incremento de más de un 100% gente que entra con poquísimo dinero al Estado y después hace una declaración al final mucho más alta. También este es un problema porque se dice que mucha gente podría estar tratando a veces declarar lo que piensa tener al final. Y yo siempre me he preguntado, ¿hasta qué punto en República Dominicana se verifican realmente las declaraciones juradas de bienes a no ser cuando hay puntualmente un caso judicial? Es decir, que la Cámara de Cuentas, en vez de ser menos, debería ser más. En vez de tener rigor de, digamos, de solo recibirlas, pero después no hay una verificación, no hay un estudio, no hay un análisis, debería ser más. Lo que nosotros deberíamos estar pidiendo no es que quiten elementos de la declaración jurada de bienes, es que se verifique la declaración que se hace. Por eso no puedo entender, y creo que muy poca gente puede entender, por qué la resistencia a hacer un ejercicio que la mayor parte de los dominicanos ha hecho alguna vez cuando va a buscar visa para ir a Europa, cuando va a buscar visa para ir a Estados Unidos, y en este caso para ser servidor público. También hay quienes dicen que a esa ley, a esta herramienta, le faltan los elementos, por ejemplo, para que si el Congreso Nacional hoy tiene una parte de senadores que no han hecho su registro, tiene 70 diputados que no han ido a hacer la declaración jurada de bienes, además de decirlo en la prensa, qué otra cosa se puede hacer. La ley dice que nada, no hay un recurso. El Poder Ejecutivo dijo, si alguien no hace su declaración jurada de bienes, si alguien no se presenta, nosotros vamos a suspenderlo en sus cargos. Lo que debería hacer la clase política y los dirigentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, es ponerse de acuerdo y que cada uno de los miembros de ese órgano vayan sin dilación, sin dar más vueltas, sin más pleitos, sin más declaraciones, hacer lo que tienen que hacer. ¿Cuál es su declaración jurada de bienes? La declaración jurada de bienes que es la manera de dejar constancia de su patrimonio. Y eso es muy importante y en casi todos los países es un mecanismo relevante, que no es el único, para asegurar una administración pública con la debida transparencia. No solo es por el dinero que se gana, sino por los negocios que se pueden crear, por los conflictos de intereses, por las situaciones que se pueden presentar. Si usted no tiene nada que ocultar, si no tiene ningún problema en discutirlo, ¿cuál es el problema en ir a la Cámara de Cuentas y hacer su declaración jurada de bienes? Yo le escuché a Obama decir alguna vez que de la muerte y de pagar impuestos nadie se libra, tampoco de rendir cuentas, el caso es de ser funcionario público. Esa es la primera. Tenemos la última pausa de esta jornada. Hoy hemos tenido ese operativo. Nos están compartiendo algunos detalles adicionales de ese mega operativo realizado en República Dominicana, un país que ha sido utilizado tradicionalmente como puente para el narcotráfico internacional. Dicen que le están dando una gran estructura. Eso es un trabajo de todos los días. Desaparece uno y vuelve el otro. Se va otro y vuelve el uno. Siempre es así. Un trabajo que no hay descanso es del narcotráfico a nivel internacional. Tenemos este cambio, señor director, y regresamos.